Acercaros un poquito más, mira, mira, aquí, bueno, mirad, Santos tenía razón, aquí tenemos el granito y unas vetas de cuarzo muy interesantes y ya he visto, que por eso os he dicho que vinierais, he visto unos mineralines, jodin, sabéis lo que más me gusta, estar así en las entrañas de la tierra, es que se siente uno, jodin, aquí, mira, aquí, vale, bien, perfecto, esto es lo que buscábamos, aquí está, aquí está, sí, jodin a lo que nos ha costado, nos ha costado esto, jodin, y lo hago además lo pequeñito que es, aquí está, ¡uh!